¿Qué rayos me pasan bien? ¿Qué quiero llorar tanto? ¿Qué quiero llorar tanto? ¿Cuál eres hoy? ¿Qué quiero llorar tanto? ¿Qué quiero llorar tanto? No me has sido No me voy a conocer Si eres mi caso feliz Si nunca te fuiste a mí O igual que te ves Que no me has olvidado Si, si te perdes mi amor Si, si te perdus mi amor Si, si te perdus mi amor En tu vientre Dí a mí Que me lleves ¡Vámonos! 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 Cántenas muchas canciones, recorro de la rima a poco. Canto más te quiero cuando no puedo ser más. Canto más te quiero cuando no puedo ser más. Canto más te quiero cuando no puedo ser más. Canto más te quiero cuando no puedo ser más. Canto más te quiero cuando no puedo ser más. Canto más te quiero cuando no puedo ser más. Canto más te quiero cuando no puedo ser más.